Enero ya dice adiós para dar paso al llamado Mes del Amor. Y justamente febrero tendrá magníficas opciones musicales que ofrecer. Se destaca especialmente el Festival de la Guaracha, cuya fecha de realización será entre los días 13 y 14. Los principales escenarios de este evento en la provincia serán los municipios de Amancio y Las Tunas. Se efectuará en el contexto una importante celebración, la del aniversario número 113 del natalicio de Ñico Saquito, autor de emblemáticas piezas como Cuidadito con Pai Gallo y María Cristina me quiere gobernar. También se estará celebrando el cumpleaños 20 de David Álvarez y Juego de Manos, invitados especiales del Festival de la Guaracha. Sobre el tema se darán más detalles en próximas emisiones. Anibis Labarta, LTV Noticias.